Fue consultada en Nueva York por la investigación que ha aprobado el Congreso de la República a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Al respecto, la presidenta aseguró que nadie tiene corona para no ser investigado, por lo que considera que se debe continuar con el proceso, respetando el debido proceso. A ver, mire, el tema que la Fiscalía, conforme su autonomía, deba de investigar algunos casos, es correcto que lo haga. Nosotros desde el Ejecutivo seremos amplios en brindarle todas las facilidades del caso. Respecto de la Junta Nacional de Justicia, creo que debemos de saber nosotros colocar en el tiempo exacto el tema del equilibrio de poderes. Y eso significa no solamente el equilibrio de poderes entre el poder legislativo y el Ejecutivo, sino en el resto, perdóname, en el resto de instituciones que se enmarca dentro de este equilibrio de poderes. ¿Pero usted está de acuerdo, presidenta, con esta investigación? Mire, yo creo que nadie está excepto a que lo investiguen. Ya. Si a la presidenta de la República lo investigan, pues, a los ministros, y ya, o sea, es correcto que nos investiguen. Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, a ver, hay causas para investigar, dice usted. A veces de las noticias crímenes que ustedes, alguna prensa lo saca, la Fiscalía toma para abrir investigación. Pero no es que la prensa lo saque, es lo que pasa en el Perú y todos tenemos la relación informada. Es lo que estoy diciendo, señorita de Canal N. Entonces, de esas noticias que salen, ¿no es cierto?, la Fiscalía toma la investigación preliminar y es correcto que corra su curso dentro del debido proceso. ¿Alguien tiene que impedir eso? No. Nadie tiene corona. Entonces, que se investigue, que se respete el debido proceso, que se llegue a la verdad y lo que tenga que resultar dentro del marco jurídico, eso es lo que nos otorrespecamos. Nadie tiene corona, efectivamente, pero las investigaciones deben estar debidamente motivadas. Se ha puesto como ejemplo la presidenta Dino Boluarte diciendo, yo soy la presidenta y me investigan, y eso está muy bien, claro. Hay más de 60 víctimas mortales en las protestas en contra de su gobierno, que fueron violentas, por supuesto, violencia que repudiamos. Sin embargo, son denuncias que vienen sustentadas con peritajes que hablan, que los proyectiles que asesinaron a varias de estas personas provinieron de armas de fuego de las fuerzas del orden, de las fuerzas armadas y la policía. Y ese es un tema que se está investigando y por esa razón es que la presidenta, en calidad de responsable político y jefa suprema de las fuerzas armadas y de la policía nacional está siendo investigada por homicidio, incluso por este cargo mucho más grave, que me parece excesivo, también lo he dicho, de genocidio. ¿Está debidamente motivada la investigación? Está debidamente motivada. Incluso ha merecido pronunciamientos de organismos internacionales y de organismos de defensa de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se han pronunciado sobre el tema. Efectivamente, nadie tiene corona, pero nuevamente, las investigaciones deben estar debidamente motivadas. ¿Cuáles de los cuatro supuestos que motivan la investigación del Congreso, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, son verdaderamente faltas graves? Y hemos consultado aquí con varios constitucionalistas que están a favor y en contra de esta investigación. Todos señalan, bueno, es facultad del Congreso investigar. Check. Pero la debida motivación de la misma. Y hay constitucionalistas que nos han dicho, no encuentro falta grave en el tema del comunicado, no encuentro falta grave en el tema de la edad de uno de los magistrados, porque puede subsanarse. Alguien nos señaló aquí que quizás el no haber presentado el informe anual sí sería una causal grave y habría que ver cómo se procede. Pero el trasfondo aquí y la preocupación aquí, que parece no compartir la señora Boloarte, el trasfondo aquí es la manipulación política y subalterna de una prerrogativa constitucional del Congreso de la República. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Y eso es lo que nos preguntamos. ¿De un zarpazo levantarse una junta a todos los miembros de un colegiado porque no les gusta? ¿Por las investigaciones que vienen y prefieren otros que sean más dúctiles a sus intereses? Esa es la preocupación que subyace en varios constitucionalistas que hemos consultado y la mía personal también. Parece que al Ejecutivo no se le mueve un pelo en ese sentido. Y es preocupante porque el día de mañana, cuando tengamos a un sátrapa pretendiendo manipular también la interpretación de las leyes, de los artículos a su favor para atirnoyarse en el poder, ¿qué vamos a hacer?